Carolina Herrera ha presentado su colección Primavera-Verano 2023 en la Semana de la Moda de Nueva York. El director creativo de la firma Wes Gordon ha apostado por una romántica visión de la naturaleza para crear una colección floral, un jardín de deleites visuales. Mangas Globo Oversize, pintadas a mano con rosas y peonias, ocupan un lugar destacado en la colección, que desprende una energía maximalista gracias a los accesorios. Gordon ha querido bocar el glamour relajado americano de la jardinera y coleccionista de arte Bunny Melon, con una blusa de algodón a rayas con falda balón de tafetán estampado. Para la próxima primavera el diseñador también propone trajes a medida negro zabache, vestidos columna en roja amapola o chaquetas de lana negra con flores, sin olvidar la icónica camisa herrera, que se reinventa en esta colección. La noche se presenta más suave con vestidos de chifón estampados, con anémonas y faldas de tulplisadas, que adquieren su propio movimiento en tonos muy alegres. Una vez más Wes Gordon ha sorprendido con su colección en uno de los desfiles más aplaudidos de la Semana de la Moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!